Hola hipertextuales, ¿cómo están? Soy Ceci Zahia y hoy voy a hablarles de la mejor función que tiene el iPhone, que tiene iOS, que probablemente desconozcas y te voy a enseñar cómo activarla. Muy bien, vamos a hablar de uno de esos temas que a todos nos da un poquito de pereza, pero que realmente son importantes y tiene que ver con la privacidad. Hay muchas formas en las cuales tanto individuos como compañías pueden espiar lo que hacemos en Internet. Una de ellas consiste en crear perfiles, ahí les cuento lo que significa eso, en base a tu actividad en Internet, teniendo en cuenta tu dirección IP y las consultas DNS, que serían los sitios web que uno visita. Entonces, ¿qué significa crear un perfil? Es recopilar datos sobre tu actividad en Internet de diversas formas, aclarar a todo esto que esas formas suelen ser legales, solo el hecho de que sean legales no significa que se usen con las intenciones más nobles detrás de eso, pero la cuestión es que se agrupan esos datos y se utilizan. Generalmente, con fines publicitarios, para mostrarnos publicidad contextual, si por ejemplo yo he estado buscando mucho sobre plantas, quizás me recomienden macetas en Amazon, pero también sabemos que esto puede abrir la puerta a manipulaciones o experimentos, experimentos sociales, experimentos sobre el comportamiento de las personas en plataformas, como sucedió con Facebook y Cambridge Analytica. Y eso, la verdad, es que no está bueno en ningún caso. Yo hasta ahora tiré algunas palabras que quizás hayan escuchado antes, quizás sepan lo que significan, pero por si no lo saben, hago una pequeña explicación. La famosa dirección IP. ¿Qué es? Es como el número de DNI, el número de identificador de nuestro router o de la tarjeta SIM a través de las cuales nos conectamos a Internet desde el móvil. Es un identificador único de esa conexión a Internet. Tenemos la IP por un lado, que son los DNS. Lo mejor para entender esto es hacer una analogía con Siri. Supongamos que uno dice, hola Siri, no decimos hola, decimos que, pero si yo lo digo, se me va a activar y no me va a dejar grabar el video. Hola Siri, por favor, llama a mi mamá. ¿Qué hace Siri? Busca entre todos los contactos, mamá. Busca el número de teléfono de mi madre y llama. Entonces, aunque yo diga mamá, lo que va a buscar Siri es ese número. Cuando uno entra a un navegador, a Chrome, a Safari, a Firefox y pone, por ejemplo, hipertextual.com, por más que estemos poniendo una palabra, una URL, una dirección web que recordemos, en realidad el navegador lo que va a hacer es recurrir a una base de datos pública, si esta base de datos es totalmente pública, generalmente a uno se la suministra su proveedor de Internet. Va a ver cuál dirección IP corresponde con esa URL y te va a llevar ahí. Entonces, de alguna forma, te lleva a ese número único que corresponde a ese sitio web. Entonces, al igual que mamá es un alias para un número de teléfono, hipertextual.com es un alias para una dirección IP. Cada vez que entramos a un sitio web, estamos haciendo una consulta DNS a través de nuestra IP. ¿Qué pasa si alguien tiene acceso a toda la lista de consultas DNS que hicimos, o a nuestra dirección IP, o, que esto sería lo peor, a ambas cosas? Bueno, fácil, puede empezar a hacer una lista de quién ha visitado qué sitios web y así ir armando un perfil. Y ahora llegamos a lo importante, a la función de iOS, a la función de iCloud, que viene a querer ayudar con este tema que es Private Relay o Relay Privado. ¿Qué hace el Relay Privado? Actúa como una especie de túnel oscuro que evita este tipo de prácticas. Si bien la tecnología obviamente es avanzada, el funcionamiento es bastante sencillo. Uno se conecta y ya sea que accede a una app, si soporta este tipo de tecnologías, o, por ejemplo, desde el navegador, desde Safari, entramos a hipertextual.com. El teléfono, en lugar de enviarte directamente a ese sitio web, lo que va a hacer primero es cifrar la URL de forma local en el equipo y enviarla a un servidor de Relay Privado. Tu operadora, por lo tanto, no tiene forma de saber a qué sitio web estás intentando acceder, ya que lo único que ve es que estás conectándote a un servidor de Apple. Y ahora ustedes estarán pensando, bueno, pero entonces Apple tiene esa información. No. El servidor de Relay Privado puede ver la dirección IP, porque desde ahí viene, pero no tiene forma de saber a qué URL estabas intentando acceder, porque recordemos que ya salió cifrada desde el teléfono. Y no tiene la clave, no tiene la llave necesaria para descifrarla. Entonces, este primer servidor tiene información sobre la IP, pero no sobre la página web a la que queremos acceder. ¿Qué se hace ahora? La información se manda a un segundo servidor. Este segundo servidor es de una empresa independiente de Apple, que sí va a tener la llave para descifrar, ¿sí? Para resolver el secreto de la URL a la que queremos acceder, el sitio web al que estamos yendo, pero no va a tener información de la dirección IP original de la que salió. Entonces, lo que vas a ver es a dónde tiene que ir, pero no quién quiere ir ahí, porque este segundo actor recibe la información desde una IP virtual generada por Apple. Muy bien, entonces, este segundo actor sabe a qué sitio web queremos acceder. Accede, toma el contenido, lo cifra de nuevo, y lo redirige al servidor de Relay privado. Relay privado o Private Relay recibe ese contenido, pero como está cifrado, no puede abrirlo. Acá es como una cosa, todo se ciega, nadie tiene la llave que abre la puerta que le toca. Entonces, ¿qué hace? Lo reenvía a tu móvil, al móvil propio, donde uno acaba de escribir. Hace una milésima de segundo, hipertextual.com, el móvil tiene la llave para descifrarlo, y lo muestra en pantalla. Todo esto en décimas de segundo. Apple asegura que el proceso es 100% seguro y que no resiente la velocidad de conexión, algo que, lógicamente, le preocuparía a cualquiera que acaba de escuchar toda esta explicación. Lo mejor de todo es que de todas las partes que les comenté, incluida Apple, ninguna de estas partes tiene la información sobre qué persona o dirección IP está intentando acceder a qué sitio web, excepto uno mismo. Ahora bien, este servicio es gratuito solo para quienes paguen por iCloud, pero cualquier plan, desde el de 50 GB hasta el de 2 TB. Yo se los expliqué para iPhone, pero es compatible con todos los dispositivos de la compañía, iPhone, iPad, Mac. Activarlo desde iPhone es sumamente sencillo. Vamos a Preferencias, hacemos clic en nuestra linda foto de iCloud, entramos ahí. Dentro de iCloud, Relay privado, es cuestión de activar y ya está habilitado. También podemos activarlo o desactivarlo para determinadas conexiones, aunque para la inmensa mayoría de los casos, con activarlo por defecto y que este sistema proteja todas nuestras conexiones, me parece que es la mejor opción. Y sí, vale la pena comentar que aunque esto es muy efectivo para ciertas técnicas de tracking, la realidad es que hay muchísimas formas en las cuales tanto individuos como personas pueden llevar a cabo estas prácticas que no están incluidas dentro de lo que Private Relay contempla. Por ejemplo, si tienen sesión iniciada en Instagram, Facebook puede ver tranquilamente a qué publicaciones accediste, a cuáles le diste like, cuáles seguiste de largo, a cuál le comentaste, a cuál te quedaste viendo más tiempo. Y lo mismo ocurre cuando uno navega en Google si iniciaste sesión, por ejemplo, para revisar el correo en Gmail. Sin embargo, Private Relay sí va a ser efectivo para evitar que aquellos sitios web en donde no hayas iniciado sesión, donde no haya una cookie, puedan de todas formas monitorizar tu actividad o ir creando perfiles en base a esto de poder ver tu IP y los sitios web que consultas. Eso va a estar perfectamente protegido. Y también puede impedir que tu operador espíe lo que estás viendo o que si estás conectado en una red Wi-Fi y sí, en un café, en el aeropuerto, en la universidad o donde sea, que el administrador de esa red pueda ver a dónde estás accediendo con tu dirección de IP. Si eso te está pareciendo sospechosamente similar a lo que hace una VPN, bueno, no estás equivocado. De hecho, es muy similar. Pero no son exactamente lo mismo. Hay ciertas diferencias. Eso ya sería demasiado técnico para explicarlo en este video. Así que les dejo un enlace a hipertextual.com en la cajita de descripción. Como siempre, no olviden suscribirse al canal que subimos videos sobre tecnología, Apple, cultura digital todas las semanas. Pueden encontrarnos en redes sociales como arroba hipertextual. Yo soy Ceci Zaya y como siempre, gracias por mirarnos. Nos vemos la próxima.